El abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, confirmó que interpondrá recurso de adias corpus a favor del exmandatario. El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Marcial Rubio, afirmó en una entrevista a CNN que los intereses del cardenal Juan Luis Cipriani detrás de este conflicto no son espirituales sino patrimoniales. Víctor Isle presentó su candidatura a la presidencia del Congreso de la República junto a Marco Falcóni como vicepresidente y a Juan Carlos Seguren como segundo vicepresidente y resaltó el origen provinciano de los miembros. Groenlandia perdió el 57% de la cubierta de hielo en cuatro días. Así, un total del 97% de su hielo se ha derretido este verano. Este ha sido un récord en 30 años. El grupo terrorista Al Qaeda aceptó ser responsable de los recientes ataques en Irak contra los musulmanes chiíes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.